Conmemoramos juntos el 203 aniversario de la patria. La Municipalidad de Villa Cura Brochero invita a la comunidad a conmemorar los 203 años de la Revolución de Mayo. El acto central y desfile cívico tendrá lugar sobre Avenida Belgrano a la hora 11, 25 de Mayo, 1810-2013. José Gabriel Brochero en el año de la beatificación invita y organiza Municipalidad de Villa Cura Brochero.